Bueno, tenemos que hablar de plano internacional sin lugar a dudas. Terrible lo ocurrido en Haití, este terremoto de 7.2 que dejó centenares de fallecidos, desaparecidos y muchísimas personas que quedaron sin hogar. Las ayudas humanitarias comienzan a llegar hasta Haití. Nosotros establecemos contacto con nuestra colega Fanny Luna de AN7 Noticias, República Dominicana, para actualizarnos, ¿cuál es la situación a estas horas en Haití, Fanny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, gracias. Buenas tardes a ti y a todos tus televidentes. Efectivamente, actualizamos desde AN7, República Dominicana, la situación que está atravesando el hermano país Haití, una situación bastante difícil. La incertidumbre se apodera de los nacionales haitianos, quienes, como adelantabas en el reporte, tras el sismo de 7,2 que ocurrió el pasado sábado, más de 1.300 personas han perdido la vida y en los reportes tenemos que más de 5.000 haitianos se encuentran heridos. La parte de salud, los hospitales abarrotados de las personas que han acudido a recibir asistencia, pero también los mismos hospitales, sus infraestructuras han sido afectadas. De igual manera, continúa la búsqueda. Los organismos de rescate nacionales han pedido ayuda internacional, ya que se han limitado un poco a la búsqueda y continúan escuchándose dentro de los escombros las personas totalmente heridas solicitando ayuda o ser sacado de esos lugares. En torno a las últimas actualizaciones también tenemos es que República Dominicana fue impactado hace unos minutos por una depresión tropical de nombre Grace. En esos momentos se dirigió hacia el sur y también esta tormenta está impactando el vecino país de Haití, específicamente la zona sur, que es la zona más afectada por el sismo. Allí en la capital o en la provincia de ellos, en la provincia de Los Cabos, fue el que se sintió mayor este terremoto del sábado y allí también las infraestructuras colapsaron. Un hotel de unos tres niveles, que era propiedad de un político, colapsó completamente. Dentro estaba el mismo político de esa nación y falleció en el instante. En esos momentos la República Dominicana está llevando ayuda, llevando medicamentos, utensilios hospitalarios para esas personas que realmente necesitan la ayuda internacional y desde aquí también estamos haciendo un llamado. El país dominicano tiene un centro de acopio para que los mismos ciudadanos dominicanos puedan acudir y llevar alimentos enlatados, ropa, mascarillas, algunas instrumentarias médicas que ellos están necesitando en estos momentos, medicamentos como acetaminofén, analgésicos. Todo esto el país dominicano está haciendo un llamado para que acudan a esos lugares de acopio. Entonces las autoridades llevar estas cosas que ellos necesitan en estos momentos. Ahora Fanny, ¿no es la primera vez hay precedentes terribles de otros eventos catastróficos que también afectó a Haití y que dejó cifras muchos mayores de fallecidos? Precisamente sí, en el 2010 Haití sufrió un terremoto devastador. En ese momento afectó la capital principal, la capital de Puerto Príncipe. Allí más de 300 mil personas fallecieron en esos momentos. Hace 11 años de ese hecho fatídico, donde ese sismo sorprendió a todo ese país y todavía 11 años después el país no se ha recuperado de ese terremoto, ya que incluso infraestructuras como por ejemplo el Palacio de Gobierno todavía no ha sido reconstruido, 11 años después de que sucedió ese hecho. Algo súper lamentable porque incluso Haití recibió mucha ayuda internacional, pero esto no les hizo aumentar su nivel de poder brindar ayuda y protección a todos sus ciudadanos. Además, recuerda también que Haití tuvo un inconveniente hace pocos días aproximadamente donde el presidente de ese país fue asesinado y en esos momentos quien se encuentra en el poder ejecutivo es el primer ministro de Haití. Además, se avecinaban unas elecciones en el próximo mes, las elecciones presidenciales, y todo eso ha sido afectado por un fenómeno atmosférico y esta situación del terremoto también. Fanny, te agradecemos muchísimo por este contacto, por compartir con nosotros estas últimas informaciones que se tienen con relación a este terremoto en Haití. Que tengas una excelente tarde. Gracias, igual para ustedes desde República Dominicana. Bye, bye. Fanny Luna, nuestra colega de AN7, Noticias República Dominicana, con relación a lo que pasa en Haití, más de 1.300 fallecidos luego de este terremoto de 7.2 en la escala de Ritter que se registró el sábado último.